Esta semana ha sido una semana de muchas emociones encontradas por múltiples razones, pero una de ellas es el ser recordado de la realidad en que vivimos. Y cuando hablo de la realidad en que vivimos, estoy haciendo referencia al 75 aniversario que esta mañana, esta mañana o esta semana, se conmemoró de lo que fueron los ataques a las ciudades japonesas, con respecto a las bombas atómicas que fueron descargadas sobre esas ciudades. Y es poca la generación que todavía vive o experimentó esto hace 75 años, fueron muy pocos que están todavía vivos, pero cuando pienso en un evento trascendental como este, es obvio que es un evento que a nivel humanidad se ha vivido una sola vez y otra vez cambió el curso de la historia de muchas maneras, inclusive la percepción de la guerra hoy en día se filtra a través de esta realidad. Y aunque es historia, otra vez, solamente me puedo imaginar lo que esa generación experimentó o sintió cuando vivieron esto, especialmente estos países como Japón. Pero en nuestra generación, por ejemplo, estamos en una situación o en una realidad en la cual estamos viviendo, no algo similar, pero un evento trascendental también. Entonces, quiero que esta mañana piensen conmigo porque tal vez pueda dar otros ejemplos y si lo personalizo, todos tenemos nuestras experiencias, ideas o nuestros testimonios de cosas que han sucedido. Y a donde voy con esto, y por eso menciono la realidad de una pandemia que como generación nunca la hemos vivido, es la primera vez que estamos viviendo esto y que ha cambiado muchas cosas, muchas, muchas cosas. Tal vez lo que quisiera que pusiéramos atención porque estoy recordando que hace dos semanas, si no me equivoco, tuvimos lo que es esa tormenta, ese sábado para amanecer el domingo y hubo inundaciones y en diferentes familias perdieron la luz, la electricidad y no se pudieron conectar porque hace dos semanas solamente teníamos los cultos por internet. Entonces, si ha habido por alguna razón alguna interrupción en lo que hemos estado hablando, estamos en el capítulo 4 de Primera de Pedro y siento que este capítulo nos va a ayudar a retomar la conversación de que independientemente cuál sea la situación, cuál sea la experiencia trascendental y estoy usando ejemplos negativos de cierta manera, pero también hay cosas muy hermosas que están pasando. Parte de ello es que como familia, por ejemplo, como iglesia, tenemos varios nacimientos de bebés, lo cual son trascendentales y hermosos también. Entonces, una vez más, pueden ser calamidades, pueden ser grandes bendiciones, ese es el punto que creo que Pedro nos está ayudando a entender. Es de que Pedro está hablando a la iglesia hace dos mil años de que tengan cuidado y parte del tener cuidado es porque ya lo estaban haciendo, es de que no filtren o no tomen la palabra de Dios para que explique la condición del hombre. Es al revés. La experiencia y la condición del hombre se filtra a través de la palabra de Dios. Una vez más, el reto que Pedro está enfrentando con la iglesia hace dos mil años, la iglesia que se le conoce, si leen el principio de la carta, dice Pedro a las iglesias de la dispersación. Entonces, ya la palabra dispersación automáticamente dice que esto no se ve bien. Están atravesando situaciones difíciles. Y otra vez, no estamos en esa condición, pero estamos en situaciones difíciles. Pedro está diciendo, cuiden, 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 cuiden. Y otra vez, por favor, escuchen esto. Está hablando a cristianos, ¿ok? No está hablando a los romanos, no está hablando a los griegos, no está hablando a otras culturas, está hablando a la iglesia de Cristo, que trágicamente lo que había hecho la iglesia es que estaban de acuerdo con la Biblia siempre y cuando la Biblia respondiera a las preguntas que tengo. Y Pedro está diciendo, no, 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 sí. La manera en que esto funciona es que tus experiencias, tu realidad, tus sueños, tu futuro, tu frustración, lo hermoso que has vivido, las cosas, se filtran a través de la palabra de Dios. Entonces, en lo personal como pastor, muchas de las veces se me ha hecho la pregunta, si en el caso de la pandemia, si la pandemia es una señal apocalíptica donde Dios está trayendo su ira sobre nuestra generación. Pienso que es una pregunta legítima, pero por importante que son las preguntas apocalípticas o cómo va a acabar el mundo o cuándo viene Cristo, nosotros no filtramos eso a través de la experiencia del hombre, lo filtramos a través de lo que la palabra dice. Entonces, las preguntas que podamos tener, y digo preguntas porque, otra vez, hemos hecho varios funerales en las últimas semanas y han sido trágicos y es trágico cuando una persona muere, pero aún el concepto de la muerte. El concepto de la muerte, la Biblia no va a definir mi experiencia de perder un ser querido, es que mi experiencia de perder un ser querido tiene que filtrarse a través de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a ahora que mi tía, que mi mamá, que mi hermano no está conmigo? ¿Sí vemos la diferencia? Entonces, el punto aquí no es la Biblia como hablamos en las circunstancias, pero literalmente las circunstancias a la Biblia. El problema que la iglesia se va a enfrentar hace dos mil años, en usar la palabra de Dios para contextualizar su experiencia, ese es el problema, y ese es el problema que tenemos hoy en día, es que la iglesia hace dos mil años empezó a negociar el carácter de Dios. ¿Quién era Dios? Porque si todo está basado en lo que yo creo, en lo que soy, en lo que pienso, cómo fui criado, con quién me casé, o con quién me casé ahora, o cómo está la situación en el hogar, económicamente, o lo que sea, si eso determina quién es Dios, vamos a negociar el carácter de Dios. Y el problema del ser humano, el problema del ser humano es Dios. El problema del ser humano no es el pecado, el problema del ser humano no es Satanás, no es la muerte, no es el infierno, todo eso es consecuencia. El problema es Dios porque el carácter de Dios determina lo que es aceptable y lo que no es aceptable, lo que es aprobado y lo que es reprobado. Y menciono todo esto porque el problema del ser humano es la santidad de Dios. Dios, cuando empezamos la conversación con mi experiencia, con mi sentir, con mi hablar, con mi pensar, empiezo a minimizar o empiezo a hacer, y ahí están los botes con el gel para esterilizarse las manos, es lo que hacemos con Dios, lo esterilizamos. Y lo hacemos nada más a Dios como un ser el cual tiene que responder a mis necesidades, a mi condición, tiene que darme la certeza de que si yo oro debe de pasar esto. O sea, creamos una fórmula de Dios. En lugar de entender que el punto de la historia es la magnificencia, la glorificación, la exaltación del Dios que reina por encima de todas las cosas. Porque hace dos mil años, en medio de, otra vez, de una dispersación, potencialmente la iglesia estaba de acuerdo con la palabra de Pedro, lo que estaban batallando era ponerla en práctica. ¿Qué significa eso? Porque, ok, entiendo lo que dices, Pedro, pero es la manera en que me siento. Entiendo lo que dices, pero esta es la situación en mi hogar. Entiendo lo que dices, pero ahora que me dejó... ¿Sí ven lo que está pasando? O sea, es conectar las verdades eternas con la realidad que estamos viviendo. Eso es yo creo que lo que Pedro nos ha estado enseñando por 19 semanas, básicamente. Y en este caso, quiero que escuchen esto, porque si el punto de la historia es la santidad de Dios, es el carácter de Dios, eso implica que el hombre, tú y yo, de lo primero que somos salvos, somos salvos precisamente de Dios. Por eso es que dije que el problema del hombre es Dios. Porque de quien necesitamos ser salvos, no es tanto de un infierno, no es tanto de la muerte, o de una pandemia, o de mis temores, o de... Sí, todas las cosas son importantes, pero de la persona que necesito yo ser salvo, es precisamente de la ira, de la venganza, de la justicia, de la santidad, del Dios de la Biblia. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que el infierno, si nos ponemos a pensar, el infierno, condenación eterna, es encarar la justicia de Dios sin un mediador. Es encararnos con la santidad de Dios sin tener a Cristo como el mediador. Por lo tanto, hemos dicho anteriormente, y la semana pasada traje mi tripié chiquitito, lo ilustré en el video, pero ahora no lo traje, pero traigo un tripié en la pantalla, donde si el punto es la santidad de Dios, entonces la salvación del hombre es una experiencia con tres etapas o tres transacciones legales. Y digo legales porque, una vez más, cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de un concepto de legalidad. No estamos hablando de cómo nos sentimos, de qué hacemos, o qué hemos dejado de hacer, o qué deseamos hacer, en cuestión de mejorar la conducta, o tal vez de mejorar la situación. Todo es importante y eventualmente hablamos de eso, pero el punto de la historia es la legalidad de que Dios es santo y que basado en su santidad, la primera de las tres transacciones legales está basada en que al principio de la creación, en la legalidad de Dios, Dios puso a Adán y a Eva en el huerto y les dijo legalmente, tienen que sojuzgarla, multiplicados, llenarla y ser administradores de ella. Era un compromiso de legalidad. Inclusive, en ese compromiso de legalidad, en esta primera experiencia, es que Adán y Eva disfrutaban de la santidad de Dios, de la presencia de Dios, sin limitaciones. Trágicamente, y aquí es donde empieza el problema, en las transacciones legales, trágicamente desaparece la serpiente, capítulo 3, y la pregunta que hace la serpiente, es la pregunta, escuchen esto, es la pregunta que hoy en día Satanás nos hace, o nos hacemos solos, con respecto a nuestras condiciones. Esa es la pregunta de la serpiente Adán y Eva, ¿Acaso dijo Dios? Y ustedes saben el resto. Trágicamente, escogieron creerla, escogieron cuestionar la veracidad de Dios en la circunstancia que estaban viviendo y se convierte en rebeldía. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, se revelan ante la palabra de Dios, lo que Dios había dicho, cuando se revelan, es que existe un desconecte. Hay una fragmentación, el cual produce, no solamente separación de Dios, pero separación entre ellos. Porque acuérdense que parte de la consecuencia o de la legalidad, escuchen la palabra, legalidad, es de que la serpiente va a tener que arrastrarse el resto de sus días, es que la mujer con dolor va a concebir y va ahora a desear a su marido, y el hombre con el dolor en su frente va a tener que labrar la tierra. ¿Ven lo que está pasando aquí? Son términos legales, independientemente de cómo te sientas, si es que la mujer que tú me diste o fue la serpiente que lo hizo, eso es irrelevante, es la legalidad de que el problema de Adán y de Eva fue que cuestionaron, porque esos son términos legales. Esa es la palabra de Dios, eso es lo que expresa el carácter de Dios. Entonces, esa experiencia de fragmentación de rebeldía es la que Adán legalmente nos ha transferido. Y esa es la razón que todos, sin excepción, nacemos muertos espiritualmente. Entonces, la salvación es reconocer, basado en lo que Dios es, no en la necesidad que yo tengo de evitar el infierno, no en la necesidad que yo tengo de salir adelante en una pandemia, todo es importante, pero el punto es Dios. Entonces, basado en lo que Dios y quién Dios es, yo entiendo que yo soy un hijo de Adán. Él es nuestro padre, yo he nacido espiritualmente desconectado. Mi tendencia no es creer este libro, mi tendencia es creer este libro siempre y cuando este libro me ayude a solucionar mi condición. Ese no es Dios, ¿me explico? Sí, creerle a Dios es vivir la vida en un mundo fragmentado que me ayuda de tal manera que a través de la palabra de Dios yo puedo navegar ese tipo de experiencias, no al revés. La segunda de la experiencia de la transacción legal, dijimos la semana pasada, no es solamente lo que Adán nos transfirió, pero es ahora mi pecado, basado en quién Dios es, mi pecado transferido a Cristo. Entonces, ese viernes, el que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado. Entonces, legalmente, Cristo, todo aquel que confiesa su pecado, legalmente Cristo, se convierte en la acumulación, literalmente, de toda la historia, los pecados de David, cuando Betsabe, cuando mandó matar a Urias, el pecado de Adán, ahí en el huerto, todo el pecado de la historia de la humanidad, de los que estamos aquí y los pecados que vienen por delante, que todavía no se han cometido, todos son acumulados en la persona de Cristo ese viernes, siempre y cuando los confesemos, ¿verdad? Porque aquí no es universalismo, tienes que confesar el pecado. Todo ese pecado ha sido puesto en esa transacción legal donde el pecado que Adán me transfirió a mí, yo se lo transferí o se lo transfiero a Cristo. Eso implica que ahora, el viernes, por la muerte de Cristo, todo aquel que confía su pecado es inocente. Es inocente. Eso es importante porque es parte de la salvación, pero no es suficiente. El último de las transacciones legales es precisamente el que probablemente más nos beneficia, basado en quién Dios es. Porque Dios es justo, santo, perfecto, glorioso, porque su palabra es veraz. Eso implica que Dios solamente puede relacionarse en el presente y en la eternidad, no con gente inocente, pero con gente perfecta, justa. ¿Qué implica ello? Que el domingo en la mañana, cuando Cristo sale de entre los muertos, su perfección, su obediencia, su criterio, su percepción de cosas, sus sentimientos, su hablar, su idiosincrasia, creo que a veces le dicen la cosmovisión, todo eso fue transferido a mí. Adán me transfirió su pecado, yo le transferí mi pecado a Cristo y Cristo me transfirió toda su perfección, toda su justicia. Y eso es lo que implica ser una persona salva. Porque Cristo, una vez más, Cristo lo que hace es que me transfiere. Y cuando digo perfección, estoy hablando que Cristo es el cumplimiento de todo esto. Cristo cumplió todo. Esto explica por qué Cristo tuvo que ser circuncidado y por qué Cristo tuvo que ser bautizado. Él realmente no necesitaba ser circuncidado y mucho menos bautizado. Sobre todo el bautismo de Juan el Bautiza, ¿recuerdan? Que es por inmersión y que es para arrepentimiento de pecados. Él no tenía pecado. ¿Por qué fue bautizado? Fue bautizado porque él necesitaba cumplir, ¿qué cosa? Cumplir lo que el primer Adán no pudo cumplir. El primer Adán se le dio la opción, hay dos árboles, desde puedes comer, desde no puedes comer. Realmente de todo puedes comer. Y cuando viene la serpiente y cuestiona la palabra de Dios, Cristo viene, el segundo Adán, y cumple toda la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Esto es todo lo que estoy diciendo. Es de que cuando empieza la conversación con Dios en lugar de nosotros y pasamos por esta transacción triple de legalidades, escuchen, escuchen, escuchen esto, escuchen esto, no tiene nada que ver con la conducta de nosotros. Esto que estoy hablando es un concepto de legalidad, no de conducta, no es si me siento salvo o me siento cristiano o me sentía que antes sí, pero ahora con esta situación que estoy viviendo, con lo que me pasó, con lo que me hizo el tío, cuando tenía cinco años, ¿me explico? Está hablando no de nuestro estatus emocional o psicológico, todo eso importa. Estamos hablando de una transacción legal a nivel espiritual donde el corazón del hombre es regenerado de tal manera, escuchen esto, eso implica que legalmente ante Dios cuatro cosas, la primera de ellas es que somos completamente inocentes si esta es tu experiencia, si puedes articular esto abiertamente y decir, ahora tengo la transferencia de la justicia de Cristo en mi vida, eso implica que legalmente soy inocente, legalmente yo literalmente ante Dios soy, me veo, me ve como una persona que nunca ha pecado, no solamente perdonado, pero como alguien que no, porque hay una diferencia en ser perdonado y alguien que nunca ha pecado. Número tres, que es la que más me atrae a mí personalmente, porque es con la que más batallo, es que legalmente ante Dios yo soy el tipo de persona que yo ya cumplí toda la Biblia, toda la ley ya la cumplí. ¿Por qué? Porque el que la cumplió me lo ha transferido a mí, su crédito, su justicia, su obediencia me la ha dado a mí. Y la última, son cuatro, la última, después de estas tres transacciones legales, es que soy un hijo o una hija de Dios, soy parte de la familia de Dios. Basado en eso es que el apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 8, nada nos puede separar, ¿de qué cosa? Del amor de Dios. Entonces no está hablando de aquellos que nos portamos bien. Ahora, es obvio que esto produce obediencia, pero la iglesia hace dos mil años estaba batallando con esto, por las circunstancias que están viviendo. Yo no sé dónde estemos esta mañana, pero por si acaso, estamos batallando porque las circunstancias, la situación es impredecible, es incierta, o tal vez es una calamidad, tal vez venimos de una situación muy difícil, o potencialmente vamos a hacer una situación difícil, esto es lo que Pedro dice. Pedro dice, el antídoto es por tanto, por tanto, basado en todo lo que hemos hablado, por lo tanto, ya que, si la Biblia no dice, ya que la iglesia ha cambiado su conducta, ya que el matrimonio mejoró, ya que la pandemia se disipó, ya que ahorita sanó a la mamá y la abuelita no tuvo que morir, si no está hablando de cambios de circunstancias, ¿qué está hablando? Está hablando de lo que Cristo, ¿qué hizo? Él sufrió, y su sufrimiento fue en qué cosa. En otras palabras, esto que está iniciando Pedro como el antídoto a confundirnos y empezar a ver una pandemia y decir, ok, entonces, esta pandemia, es, cuál es la explicación de esto, qué pasaje de la Biblia me dice o me resuelve esto, si Pedro está diciendo, para invertir eso y entender que mis experiencias y situaciones se filtran a través de la Biblia, tenemos que iniciar con Cristo, no empiezas contigo, no empiezas con tu situación, tu conducta, tu idiosincrasia, y está diciendo Pedro, es que Cristo sufrió, y sufrió, ¿en qué cosa? En otras palabras, Cristo no solamente tiene la habilidad de tomar y absorber la transferencia de Adán a ti, tú se la transfieres a Cristo y ahora Él, Él, el que no conoció pecado por nosotros se hace pecado, pero observen que su sufrimiento es de, ¿qué significa yo? Que Él no solamente murió en nuestro lugar, pero Él fue uno de nosotros, Él fue 100% hombre, de tal manera que ahorita, en este momento, cuando estamos viviendo esas emociones encontradas, cuando estamos viviendo situaciones bien difíciles y cuando no sabemos qué hacer, Él ya lo vivió, aquí está lo interesante, por una vez más, si esto es cierto, entonces, eso implica varias cosas, y aquí está donde quiero que pensamos por un momento, hace 2000 años, esa generación, esperaban un rabino o un maestro que les enseñara de Dios, en Cristo, es Dios que vino a enseñar, ¿ven la diferencia? Una vez más, espero que esto tenga sentido, hace 2000 años, la gente esperaba un maestro de la ley que les hablara de quién, no estaban en contra del mensaje, siempre fuera un maestro, estaban acostumbrados a maestros de la ley, pero por primera vez, no se apareció un maestro, ¿quién se apareció? Se apareció Dios mismo, ¿qué es el punto? Que si seguimos este patrón, este patrón de decir, ok, la pandemia, la situación, lo que estoy viviendo, ¿cómo es que la Biblia puede ayudarme? No se trata de eso, se trata de que mi situación es filtrado, basado en lo que la Biblia dice, y cualquiera que sea el mandato de la Biblia, eso es lo que mi vida se ajusta a ello, porque si no, voy a seguir siendo el tipo de persona, que estoy de acuerdo con alguien, que me enseñe de Dios, pero lo que no estoy de acuerdo, es que Dios venga y habite en mí, observen, hace 2000 años, esperaban un mesías, nada más que nadie anticipaba un mesías, más sufriente, ¿qué estoy diciendo? Que una vez más, estamos de acuerdo que nos salven del infierno, pero no creemos que el cielo está aquí en la tierra, y lo último es que, todos estaban a favor y creían, que la simiente de la mujer, iba a aplastar la cabeza de la serpiente, lo que nadie anticipaba, es que la serpiente primero iba a herir el calcañar, iba a herir a la simiente de la mujer, entonces esto es viernes, esto es domingo, esta es la crucifixión de Cristo, todos queremos esto, ¿me explico? Entonces, anticipemos eso, es ahí, es ahí donde tenemos que recordar, y esto es lo que, tal vez quiero que se lleven, esta es la palabra que hemos usado varias veces, todo lo que he descrito, es que una pandemia, una situación de hogar, una situación financiera, un triunfo, los sueños, lo hermoso, lo difícil, el luto, el gozo, tiene que ser filtrado, a través de lo que ya sucedió, el indicativo, es simplemente la obra, la persona, la palabra, que Cristo llevó a cabo hace dos mil años, entonces mi identidad, no está basada en lo que está sucediendo, o en lo que potencialmente puede ser, está basado en lo que Cristo, ya hizo, es lo que estamos diciendo, hace dos mil años, estaban batallando con esto, ¿por qué? porque observen como Pedro va a indicarles, ya que hablamos de lo que Cristo ha hecho, de que no solamente es un rabino, hablando de Dios, pero es Dios, hablándonos de, hablando, Dios enseñándonos, es que ahora dice, asuman también ustedes, ¿qué cosa? La misma actitud, ¿la misma actitud de quién? La misma actitud de Cristo, entonces ese indicativo, lo que hace, crea una conducta, crea una ética, crea una manera de vivir, y hace dos mil años, la iglesia estaba batallando, porque trágicamente, vean esto, trágicamente, esto lo habían fusionado, o lo habían invertido, entonces, en la iglesia, en medio de la iglesia, los judíos, con su judaísmo, con sus prácticas, con su religiosidad, veían a los gentiles, y decían, si ustedes no se comportan como nosotros, ustedes no son cristianos, entonces, la gente etiquetaba, unos a otros, basado en la conducta, no en la legalidad, de su estatus, delante de Dios, entonces, hoy en día, por favor escuchen esto, esta conducta es importante, es el producto, de lo que Cristo ha hecho, por lo tanto, si la tercera, de las tres transacciones legales, del tripié, implica que Cristo, transfiere su conducta a mí, aparentemente, el imperativo, aparentemente, esto que ahora hacemos, cómo navegamos, cómo filtramos, cómo procesamos, la vida que estamos llevando, viviendo, experimentando, tiene que ser a través, de la vida de Cristo, entonces, la pregunta no es, qué te está pasando, qué te ha pasado, o qué temes que te pase, la pregunta es, independientemente, qué pase, qué es lo que Cristo, hizo, y eso es lo que soy llamado, a hacer, a diferencia, a diferencia, que vamos por la vida, vamos a tientas, cometemos un montón, de situaciones, y nos metemos en problemas, que no necesarios, y cuando estamos, en ese problema, tan grande, ahora sí pedimos, que alguien ore por nosotros, ahora sí pedimos, que alguien, y otra vez, no tenemos problema, con orar por unos a otros, pero se dan cuenta, que el plan de Dios, no es simplemente, bendecir o sacarnos, de un apuro, es literalmente, usar nuestros apuros, para reflejar, qué cosa, el carácter de Cristo, la persona de Cristo, la mente de Cristo, y ahí es donde, el apóstol Pedro dice, todo esto es para vivir, para vivir, cómo, bueno, eso es lo que produce, eso es lo que produce, el no mezclar, lo que Cristo ha hecho, con la conducta de Cristo, lo que Cristo ha hecho, es el indicativo, la conducta de Cristo, es el imperativo, es la conducta de nosotros, la conducta de Cristo, a través de nosotros, y es para vivir, para vivir, cómo, y aquí está el punto, aquí está el punto, para vivir, en el antiguo testamento, era para vivir, una vida de servicio, Dios escoge a Abraham, para escoger una familia, para escoger una nación, para escoger al mundo, ¿qué estoy diciendo? vean el lenguaje, Dios escoge a Abraham, para escoger una familia, para escoger una nación, y para escoger al mundo, entonces, la elección de Abraham, no fue por Abraham, fue por el mundo, o sea, tú eres simplemente, el vehículo, para llegar al mundo, entonces, traduzcan eso, a nivel, no sé, económico, ¿nos ha bendecido Dios, económicamente? espero que sí, pero esa bendición económica, no es simplemente, es como la salvación, no es nada más para, es para bendecir a, si eres salvo, Dios te ha salvado, para salvar a otros, si captamos lo que está pasando, entonces, en este caso, el motor de arranque, de la salvación, en el antiguo testamento, es literalmente, una vida de servicio, entre paréntesis, ¿qué es lo opuesto a servicio? servicio, servir, servirme, o sea, ¿cuáles son mis derechos? ¿cómo es posible que me hayas hecho eso? ¿cómo es posible que tú, o sea, en inglés es la palabra, entitlement, es el tipo de mentalidad, que todos me deben, ¿cómo es posible que ella, diga eso, después de lo que yo, si ven lo que está pasando? o sea, es el tipo de persona, que nos sorprendemos, cuando la situación, se pone difícil, el mensaje ha sido, desde un principio, Pedro ha dicho esto, es de que no todos vamos a sufrir, pero el cristiano, no puede sorprenderse, cuando sufre, no todos vamos a sufrir, pero el cristiano, tiene que estar listo, cuando, y la razón es esta, porque una vida de servicio, en el Nuevo Testamento, la salvación, el indicativo, con el imperativo, lo que Cristo ha hecho, y como Cristo ahora, se refleja en mi conducta, si, es a través de un crecimiento, en similitud de Cristo, todo lo que estoy diciendo, es esto, es de que esto produce la salvación, eso es la salvación del hombre, esa es la razón, porque Cristo, él sufrió, en su cuerpo, y Pedro está diciendo, ahora ustedes vístanse, ahora ustedes cúbranse, con la misma actitud, porque lo que produce esto, es que entiendo, que mi salvación, la razón, por cual soy un hijo de Dios, es para mantener, la salud, de la, porque, esta es la razón, de la iglesia, la razón es porque, ni esto, ni esto, se puede vivir, solo, esto es el, en otras palabras, ser salvo, es una experiencia, personal con Cristo, caminar, vivir, y movernos, hacia el propósito, de la salvación, es una experiencia, comunitaria, es una contradicción, de términos, decir, yo soy un hijo, de Dios, pero esto, lo veo como una opción, o, el tipo de situación, hace dos mil años, donde esto, había multiplicidad, de versiones, esto estaba determinado, por la situación, que estaban viviendo, si se congregaban, no se congregaban, yo argumentaría, que momentos como estos, donde nuestra percepción, y lo que entendemos, que es la iglesia, ha sido sacudido, es el tiempo perfecto, en el cual, esto tiene que ser, nuestro distintivo, una vida de servicio, una vida de similitud, a Cristo, donde la combinación, de ambos, ya sea que sea virtual, sea presencial, como sea, es mi punto, es mi punto, escuchen esto, es el tipo de situación, en la cual, amamos a la iglesia, no porque tenemos, que amarla, amamos a la iglesia, porque podemos amarla, una de las cosas, que ha sido muy difícil, hacer en estas últimas semanas, es precisamente, ver la muerte, de múltiples personas, dentro de la vida de la iglesia, en lo cual, aparte de la tragedia de morir, es como están muriendo, y parte, lo difícil, es que están muriendo solos, porque, del momento en que son hospitalizados, no tenemos acceso a ellos, ¿verdad? Entonces, piensen en esos términos, porque en cuestión de la muerte, y en mi mente, regreso a diciembre de 19, que es cuando moré mi mamá, es que, fue antes de la pandemia, y la muerte de mamá, trágica que fue, pero el privilegio, de haber estado con ella, hasta el último momento, si mamá hubiera muerto ahorita, en este tiempo, hubiera muerto, sola, y eso incrementa, entonces, a donde voy es esto, es que en cuestión de esa relación, en la cual, existimos para la salud, en la iglesia, es por eso, que yo recomiendo, como padres de familia, que estamos criando chamacos, criando jóvenes, lo que sea, yo recomiendo, si la persona, que nuestra hija, o hijo, está siendo novio, o quiere ser novio con ellos, no está viviendo esta realidad, va a ser imposible, que sueñes en un matrimonio, donde al casarme con ellos, con él, él vea por la salud de la familia, porque la iglesia, es el lugar, donde aprendemos sus valores, ¿me explico? La iglesia es el lugar, donde aprendemos, no simplemente, la iglesia no es el lugar, donde aprendemos a evitar una pandemia, es donde, donde pasamos por el valle de sombra, de muerte, y el propósito de salir adelante, no es simplemente, el ser una mejor iglesia, es la salud, de la iglesia, es entender, que todo esto, se lleva a cabo, en el contexto, de comunidad, por lo tanto, él dice, para vivir el resto de su vida, terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, en otras palabras, esos cristianos, que están viviendo sus pasiones humanas, precisamente, el tipo de vida, que viven solos, que no quieren, responsabilidad con nadie, en lo cual, se acercan a la iglesia, cuando quieren, como quieren, cuando pueden, o la clásica, es buscar a la iglesia, cuando la cosa está bien difícil, pero no hay compromiso, con la iglesia, no he entendido, que mi salvación, es para servir, mi salvación, es para cambiar, en similitud a Cristo, por lo tanto, mi relación en el hogar, mi relación en el trabajo, es exactamente lo mismo, de tal manera que dice él, no satisfaciendo, pasiones humanas, sino cumpliendo, que cosa, que cumplimos, entre paréntesis, que es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, es bien fácil, la voluntad de Dios, es simplemente, la vocación de Cristo, la voluntad de Dios, es realmente, que ese domingo en la mañana, cuando él resucita, es que, la simiente de la mujer, el hijo, el hijo, el hijo, cuando resucita, él literalmente, aplastó la cabeza, de la serpiente, tenemos victoria en Cristo, pero, 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 hay un viernes, hay una serpiente, que literalmente, hirió, a la simiente de la mujer, que estoy diciendo, que la vocación de Cristo, es el sufrimiento, él vino, a sufrir, el justo, por los injustos, por lo tanto, cuando hablamos de la voluntad de Dios, es ahí donde vemos que, pues ya basta, con el tiempo, que han desperdiciado, haciendo, lo que agrada, a los incrédulos, que significa ello, que se entregan, al desenfreno, a las pasiones, borracheras, orgías, parrandas, idolatrías, en otras palabras, aparentemente, el antídoto, al sufrimiento, que el mundo, se causa, o nos causamos, por desobediencia, el antídoto, no es la, ok, déjenme regresar al cassette, es obvio, que esto causa, sufrimiento, yo todavía, no conozco, a un matrimonio, que después de una infidelidad, me diga, él o ella, fue la experiencia, más padre en mi vida, haber perdido a mi familia, no conozco a uno, no existe, una sola persona, que me diga, fue la decisión más sabia, que yo pude haber tenido, si me explico, entonces, aparentemente, esto causa sufrimiento, verdad, es obvio, esto destruye familias, destruye la iglesia, destruye la vida del hombre, veanme tantito, el antídoto a esto, no es la ausencia, de sufrimiento, eso sería, una vida en la cual, voy a dejar esto, siempre y cuando Dios, sea un sirviente cósmico, y me bendiga, no importa lo que pase, si, ese no es Dios, el antídoto al sufrimiento del hombre, es sufrimiento con propósito, es sufrimiento, sufrimiento, porque nos hemos unido a Cristo, en sus padecimientos, es el sufrimiento, que es, el cual proviene de que, de una vida, que vive, bajo la voluntad, de Dios, porque, observen la razón, porque ese sufrimiento, el cual proviene, de la voluntad de Dios, o de vivir, bajo la voluntad de Dios, es lo que hemos dicho, donde es un compromiso, a vivir, bajo la voluntad de Dios, es un compromiso, en el cual, me uno a Cristo, en sus padecimientos, y donde eventualmente, cuando, no si, pero cuando, se hace presente, el sufrimiento, el problema de la iglesia, en el siglo XXI, en el 2020, con la pandemia, es que la iglesia, ha sido tomada, por sorpresa, donde lo que no hemos sabido, es como procesar, el sufrimiento, a través de la Biblia, no lo hemos sabido hacer, porque, porque nos agarró, fuera de combate, porque no, realmente somos más, evangelio de la prosperidad, donde, donde creemos, que si oramos, Dios tiene que bendecir, si ofrendamos, Dios tiene que prosperarnos, si, eso no es la palabra de Dios, la palabra de Dios, es aquella, en la cual, el sufrimiento, es simplemente el vehículo, para desplegar, para compartir, para educar, para disipular, para afirmar, que cosa, la perspectiva, de la Biblia, con respecto al sufrimiento, porque, escuchen lo que voy a decir, porque si podemos, fomentar, la perspectiva, de la Biblia, en el sufrimiento, va a ser mucho más fácil, experimentar, la perspectiva de la Biblia, en la bendición, en la abundancia, en la prosperidad, veanme un poquito, en la sexualidad, en las relaciones interpersonales, y sobre todo, en quien, creo, que soy, yo, entonces, el problema de la iglesia, hace dos mil años, y es el de hoy en día, ese ha sido el problema de la iglesia, y no estoy minimizando el sufrimiento, el sufrimiento es real, y la gente está sufriendo, y la situación está bien crítica, pero voy a decir una vez más, el problema, es que estas iglesias, estaban, sin una perspectiva bíblica, a ellos, les parece extraño, que ustedes, obtengan, o practiquen, la perspectiva de la Biblia, por lo tanto, ya no corran, o anden con ellos, en ese mismo desbordamiento, de inmoralidad, y por eso, que es el precio de eso, que es el precio de vivir, la voluntad de Dios, van a recibir, que cosa, si se dan cuenta, que el sufrimiento es inevitable, el punto aquí, es simplemente esto, es de que, pienso en dos ejemplos, del antiguo testamento, tanto José el soñador, como Daniel, que ambos van a sufrir, injustamente, tráfico humano, la familia disfuncional, y escuchen esto, el medio de sufrimiento, 20 años, 30 años, los que hayan sido, son exiliados, y todos los expatriados, es de que ellos, no esperaban ser descubiertos, ellos usaron el sufrimiento, para hacer, que cosa, para crecer en similitud a Cristo, para crecer en una vida de servicio, por el beneficio, de la, en este caso, del pueblo de Dios, o de la iglesia, en el Nuevo Testamento, esta mañana, simplemente, les llevo con esto, para concluir, pero ellos tendrán, quienes son ellos, los que están acusándonos, los que están injustamente, abusándonos, van a tener que, rendirle cuentas, a quien, a Dios, de tal manera, que esas cuentas, es el Dios, que literalmente, está preparado, para juzgar, a los vivos, y a los muertos, que estamos diciendo, es simplemente, la perspectiva de entender, que nosotros, como cristianos, vivimos bajo la perspectiva, de que el mismo Cristo, que fue herido, es el mismo Cristo, que regresa, y no viene, como el Cordero Santo de Dios, a perdonar el mundo, a perdonar los pecados, del mundo, viene como el, como el León de Judá, a juzgar, vivos y muertos, mi invitación, es clara, es simplemente recordar, que el sufrimiento, real que es, dos cosas, número uno, el sufrimiento, real que es, y anoche hicimos un funeral, antes del funeral, estuve con una familia, que perdió a su hijo, recientemente, y bueno, hemos hecho varios funerales, veanme entendido, el sufrimiento es real, pero más vale, dice Pedro, que sea el sufrimiento, porque estamos haciendo, la voluntad de Dios, número uno, número dos, cuando se haga presente, el sufrimiento, recordemos, esta es la perspectiva bíblica, que el sufrimiento, real, pero no es, final, el sufrimiento es real, pero no es final, Satanás tiene poder, la pandemia, está devastándonos, pero no, es temporal esto, es temporal, ¿por qué? porque el Cristo, que fue herido, que fue puesto en un sepulcro, el domingo, ¿qué pasó con él el domingo? y eso es lo que le pasa, le va a pasar, a todos aquellos, que ponemos nuestra confianza, en la confiabilidad, de Cristo. y eso es lo que le pasa,